Hasta este momento ninguna administración municipal ha logrado finiquitar el tema de las ladrilleras en esta capital, reto que tendrá que atender los que lleguen, así lo señaló el diputado José Alfredo Martínez Núñez. El asunto de las ladrilleras, debemos aceptar que es un tema difícil, complicado, de décadas, aquí no han podido las administraciones municipales finiquitar este problema de la contaminación de las ladrilleras, aunque ha habido avances, pero todavía los ciudadanos esperan más, de hecho esperan una solución definitiva. En el asunto de la contaminación de los vehículos automotores, también me manifiesto, me pronuncio como algo súper necesario, de urgente aplicación, es mucho lo que contaminan estos vehículos, tanto del sector público como de particulares, entonces sí debemos de tomar medidas, tomar acción. Yo espero que en lo que quede de esta legislatura, los miembros de la Comisión de Ecología podamos subir alguna iniciativa, podemos subir algunas actividades para que se pueda contar ya con la verificación vehicular.